Muy buenas tardes, estamos aquí Un vídeo más He subido un T2 de trucos Si mi amigo quita la música pues mejor Y bueno chicos Hola mafre Miradme a la mejor cámara, espérate, no me mate No, no, tranquilo hombre Me escondo, me escondo Te vas a quedar todo loco, tío Mira Busca la cámara Está por fuera del mapa, solo te digo eso Está por fuera del mapa Por la calle que te ha salido Por la calle que te ha salido La maldita leche Me voy a quedar sin hasta llegar a los mil puntos Chavales, me voy a quedar sin hasta llegar a los mil puntos Un vista de la cámara, tío hasta por adentro no, 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 no no tengo ni donde está ¿te lo digo? a ver ¿te lo digo o no? sí, sí, va voy para allá ¿tú estás en el callejón ahora mismo? sí, estoy en el callejón aquí está, estoy aquí mira, mira el truquito, mira ojo, ahora va a desaparecer la cámara este me ha salido mal este me ha salido mal espérate ahora por un momento va a desaparecer joder, pilla ahí ¿la ves? espérate, vamos a quitar esta bueno ¿la ves ahora? ¿y ahora no? y mira lo que te hago entra por dentro de la casa entra por dentro de la casa entra para adentro para adentro para adentro ojo, eh ¿pero cómo me detengas? un bug ¿no es la única forma de romperla así gordo de esto? no sé, tío la verdad que no sé cómo romperla que se pone invisible, tío la acabo de romper la acabo de romper la acabo de romper otra, pero queda otra queda otra ahí he puesto dos ahí la verdad es que no creo que me ha escondido la verdad es que no la veo se llaman bug son buenos bugs es un bug ¿qué te parece? madre mía bueno, chavales suscribíos a mi canal, eh y a ver ¿cómo se llamaba? eh, tenéis que buscar S-I-R-L-O-K que básicamente es Sherlock todo en malúscula y lo veréis que guarro, caber ahora caber se va a poner en el equipo de Valkyria ¿eh? ¿cuándo Valkyria? no te voy a meter a Valkyria que tú te vas a poner ahora en la ahora estoy a la tarde y tú te pones a Valkyria vale calla, calla que yo voy a grabar también a ver si va oye, que parece que este es un nuevo vídeo hoy estamos en Rainbow estamos en un bug bastante fresquito con la Valkyria en banco estamos aquí con un amigo con Máfrica que tal eh, eh 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 te voy pa'lante, anda vale y mirad es algo muy raro espero por la calle del Callebo vale mira, ahora te vienes aquí coges la cámara le tenéis que dar ahí vale y ahora coges la cámara y podéis detectar en cualquier lado ahora mismo veis todo negro pero la cámara puede detectar a cualquier lado o sea, ahora mismo mira métete dentro de la casa se mete aquí dentro de la casa más adentro donde sea desde la casa y coges así miráis y detectáis increíble la cámara y además es súper fácil porque lo único que hay que hacer es venir aquí con la cabella con la Valkyria corriendo esto es más para para ser más para persos o si estáis en un blog que sepáis que no van a aparecer ahí para que nos puedan matar coges la cámara bueno, si ya puede ser hay gente que lo hace pero rápido cagar están por aquí hay gente que lo hace muy rápido ya y le tenéis que dar ahí o sea, lo que hay ahí ¿ves? ahí están las cámaras escondidas tiráis la cámara ha sido así ¿ves? como se pega ahí y baja para abajo que no me mates y la coges así mirad la cámara y mirad tenemos tres cámaras una dos y tres es imposible que te rompan vamos increíble no es como lo que se puede romper pues vosotros aparte de tener mucha suerte cogeis tenéis un T4 ahí y ahí deberéis haber roto alguno y están las tres intactas madre mía y vamos vosotros no ves nada pero diréis eso detecta y qué importa porque cuando detectas si dejas de mirar veis el S ¿sabes? así que ponéis la cámara ahí tranquilamente lo ponéis tan y ya veis y ya está y bye bye y igual yo ahora a así cogeos espérate vamos a ver la que te dice madre